Al sur de Italia, en las regiones menos afectadas por la pandemia, se reanudó el movimiento que permite a algunos pobladores regresar a sus regiones de origen siempre y cuando estas no se hayan visto tan azotadas por la enfermedad como el epicentro La Región de Lombardía. De acuerdo con el gobierno italiano, a partir de este lunes se tendrá también la posibilidad de visitar a familiares, asistir a los parques y otros espacios públicos de esparcimiento, aunque seguirán las medidas de distanciamiento social el uso de cubrebocas y guantes. En tanto, en esta capital y Véneto, trabajadores de sitios de construcción, comerciantes y algunos locatarios retomaron el control de sus actividades. Asimismo, durante los traslados en transporte público es obligatorio el uso de equipo de protección y de no contar con los accesorios, estos son proporcionados por personal asistente al sector sanitario. De acuerdo con las medidas gubernamentales, en todo el país se harán chequeos rutinarios como la toma de temperatura y de signos vitales para evaluar si un ciudadano deberá regresar a su hogar como medida de prevención para evitar nuevamente transmisiones locales. Sin embargo, el Ministerio de Salud Nacional adelantó que se espera una nueva ola de contagios durante los meses de septiembre y octubre, aunque ya se prevén medidas para un futuro confinamiento.